Música Me llamaba como un loco y no te diste cuenta Música Me descubran pasas con las tus paradas Tus manos en mi familia cuando te falleciabas Me he decidido robarte para que te quedaras Mierda fue darte todo cuando no regresas Música Me vas a extrañar que vas con lo que quieras que vas a descañe Y vas a llorar porque tu amiga no suficiería Mierda fue darte todo cuando no regresas Mierda fue darte todo cuando no regresas Mierda fue darte todo cuando regresas Mierda fue darte todo cuando regresas con las tus paradas Mierda fue darte todo cuando regresas con las tus paradas Mierda fue darte todo cuando regresas con las tus paradas Mierda fue darte todo cuando regresas con las tus paradas Mierda fue darte todo cuando regresas con las tus paradas Mierda fue darte todo cuando regresas con las tus paradas Mierda fue darte todo cuando regresas con las tus paradas Me vas a extrañar Y a salvar Porque tu amiga no supiste nada Y ahora no te vas A porredar de todas Nuestras tradiciones Me vas a extrañar Por tu amor Por nuestra facilidad Y nadie sabrá Sé que a todas las cosas que a ti Te hacía Pero tan error Entregar en mi corazón A quien no lo quiere Decir No, 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 no